Hola a todos y bienvenidos a la segunda conferencia de la asignatura de microeconomía. Hoy vamos a ver un tema que habitualmente oímos en prensa, en televisión y que yo creo que es del interés de todos. El consumo en España durante la actual crisis económica. Vamos a ver cómo ha variado, qué efectos puede tener y sobre todo hacia dónde va, cómo se va a comportar o cuáles son nuestras expectativas. Vamos a hablar en primer lugar, que es muy importante, de los factores que determinan el consumo. Hay más aparte de los que vamos a citar, pero considero que los más importantes para tener en cuenta son los que vamos a ver. Por un lado la renta disponible, lógicamente como consumidores es muy importante saber con qué cantidad de dinero contamos, con cuánta renta disponible contamos para poder dedicar al consumo. El segundo de los factores sería lo que denominamos propensión al ahorro o inversión. Muy ligado, por otro lado, con los tipos de interés. Lógicamente sabemos que cuando tenemos tipos de interés bajos en el mercado nos ayuda a fomentar el consumo, porque la rentabilidad que obtenemos con ese ahorro o con esa inversión es muy pequeña. Con tipos de interés altos nos lo podemos plantear. De hecho, hemos visto en el último año, año y medio, las campañas tan agresivas de los bancos para captar esos depósitos con tipos del 4 o 4,5, que han sido muy llamativos para la población y que hemos visto cómo han crecido por ese lado de forma exponencial. Por otro lado, y muy importante y que afecta directamente a nuestra renta disponible, vamos a hablar de los impuestos. El primero en el que pensamos, lógicamente, es el IVA, ya que está directamente asociado con las compras que realicíamos. Pero también podríamos hablar de otra serie de impuestos que pueden minorar nuestra renta disponible y, por tanto, vamos a tener menos para destinar al consumo. Y, por tanto, vamos a tener menos posibilidades de reactivar esa parte económica. Y, por último, dos puntos, dos factores que van muy ligados entre ellos porque son, en cierta medida, subjetivos. Por un lado, lo que nombro como grado de necesidad, y es que ante momentos de crisis, los consumidores cambiamos un poco la percepción. Igual que cuando todo va bien, todos nos volvemos muy optimistas, consumimos, gastamos, salimos, viajamos. Ahora que estamos en crisis, nuestro comportamiento, digamos, sería retroactivo, sería todo lo contrario. Quizá exageramos en el otro sentido. Procuramos no gastar, lo que antes era imprescindible, el coche. Los viajes ahora dejan de ser imprescindibles y prescindimos de ellos, lógicamente. Y, por otro lado, muy importante también lo que denominamos perspectivas económicas, que es también, en parte, un factor subjetivo, ya que, además de los datos económicos que tenemos, también influye mucho nuestra percepción a nivel macro y a nivel micro. Porque, aunque a nivel macro pueda estar bien, nosotros podemos tener una percepción porque nos vayan a ascender en el trabajo, nos ha tocado la lotería, heredamos, que Dios no lo quiera, y eso también puede afectarnos a la hora de consumir más o menos. Así que vamos a ir analizando cómo se han ido comportando estos distintos factores y cómo se han visto reflejados en nuestra economía. Vais a ver, en primer lugar, la renta disponible. Para que os hagáis una idea, la renta disponible del conjunto de los españoles ha descendido en 29.000 millones durante 2010. Este número nos suena un poco a chino. Pues, para que os hagáis una idea, esto viene a significar aproximadamente como 600-650 euros menos por cada español. Imaginaros lo que podremos hacer con esos 650 euros de más. ¿De dónde proviene este descenso? Bueno, pues, como bien señalamos en la presentación, las rentas nominales han caído 7.500 millones de euros aproximadamente. El impacto derivado de la subida de los impuestos, muy importante, como mencionábamos también antes en los factores al pasar por encima de ellos, ha tenido un efecto negativo de 6.000 millones. Y, por último, el poder adquisitivo, el poder de compra de los asalariados, ha descendido en 15.300 millones aproximadamente, derivado por muchos factores. Hay más gente en paro, los subsidios por desempleo han ido disminuyendo, los salarios se han contenido, las pensiones también. Eso hace que minore, lógicamente, la cantidad de renta disponible que tenemos para dedicar al consumo. Vamos a ver el siguiente de los factores, que, como comentábamos, era la propensión al ahorro y a la inversión, muy ligada con los tipos de interés que tenemos en el mercado. Como decíamos, no es lo mismo tener unos tipos de interés altos en el mercado, que supongan una remuneración atractiva para tener el dinero invertido o ahorrado, a tener unos tipos de interés bajos, que ello, digamos, nos sirve de adiciente para consumir. De hecho, cuando una economía entra en recesión o se estanca ligeramente, lo primero que hacen las autoridades monetarias, los bancos centrales, es bajar los tipos de interés para tratar de dinamizar esa economía y que los ciudadanos incrementemos nuestro consumo. Bueno, pues vamos a ver cómo ha variado el ahorro en las familias españolas. Como bien señalamos, la tasa de ahorro está en el 7,5% de la renta disponible. Es decir, de cada 100 unidades que tenemos disponibles, 7,5% se dedican al ahorro. Esto así no nos dice nada, ¿no? Tendríamos que compararlo con otras fechas para saber si es mucho o poco. Bueno, si bien es cierto que hay un descenso de un 5% respecto al mismo periodo del año anterior, a 2009, hay que destacar que hemos sufrido muchas alteraciones. Y es cierto que en la serie histórica, incluso dentro del mismo año, vemos trimestres o vemos meses con repuntes y con descensos. También muchas veces condicionados por temas laborales, por temas estacionales y sobre todo también por campañas muchas veces de entidades financieras o ciertas decisiones de pensiones o de recortes salariales de las entidades. Un tema muy importante, sobre todo ya no es el derivado de si los españoles ahorramos mucho o poco, sino es nuestra capacidad de financiación ha aumentado, ha disminuido. Bueno, estamos escuchando permanentemente que cada vez es más complicado acceder al crédito. Pues bien, así es. De hecho, la capacidad de financiación de las familias ha caído en 6.400 millones. A pesar de ello, no todo el mundo se ha visto perjudicado. De hecho, hay una situación mixta entre instituciones financieras, no financieras y administraciones públicas. De hecho, si vemos los últimos datos de la serie histórica de las administraciones públicas del Estado, vemos cómo ha mejorado notablemente el ingreso derivado de ciertos impuestos o de ciertas tomas de decisiones que han llevado a cabo. Y esto, lógicamente, es positivo para la economía en su conjunto, porque podemos reducir el déficit, pero es negativo para otra parte de la economía, en este caso para el consumo. Otro de los factores importantes a tener en cuenta, los impuestos. El primero, el que pensamos rápidamente, el IVA. Lógicamente, cuando vamos a comprar, tenemos que pagar el IVA. ¿Qué ha ocurrido durante el año 2010? Bueno, pues como bien vemos, que el tipo general ha subido del 16 al 18%, que el tipo reducido ha subido del 7 al 8% y el tipo superreducido, que generalmente es el que se aplica a bienes de máxima necesidad, se ha mantenido en el 4%. Esto, lógicamente, no deja de ser un aliciente a que podamos consumir menos. Ya no por el hecho de subir directamente los impuestos, sino, lógicamente, porque tenemos menos renta disponible para dedicar al consumo. Y eso, lógicamente, nos afecta tanto objetivamente como subjetivamente. ¿Qué ha provocado esta subida de impuestos? Bueno, como hemos comentado anteriormente, un aumento muy considerable de la recaudación por parte de las administraciones públicas. Hemos dicho que por parte del IVA, pero también se han subido otra serie de impuestos en ayuntamientos, corporaciones locales, comunidades, y esto, lógicamente, también ha sido un punto favorable para reducir déficit, si bien negativo para el consumo. Como bien señalamos ahí, volvemos a hacer hincapié, esto provoca, esta subida de impuestos, más centrados ahora de nuevo en el IVA, ha provocado un tímido descenso del consumo. Y es cierto que, si bien es difícil de cuantificar, las subidas de impuestos, sobre todo ligadas directamente al consumo, como es el IVA, traen acarreados movimientos fraudulentos. De hecho, si bien somos una economía en la que vivimos constantemente con no pagar el IVA, a medida que aumentamos los impuestos, como en este caso el IVA, lógicamente, ponemos más facilidades o ponemos más incentivos para que la gente trate de no pagar el IVA. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Y volviendo a los dos últimos factores que comentábamos en los cinco que veníamos comentando en la primera diapositiva. Nuestra necesidad, o nuestro grado de necesidad respecto a si un bien es imprescindible o no es imprescindible, y por otro lado, las perspectivas económicas que tenemos sobre la economía. Bueno, como mencionábamos al principio, nuestra sensación de necesidad ha disminuido, ya consideramos cosas que antes eran necesarias, ahora no lo son, lógicamente porque no podemos disponer de ellas. Y por otro lado, las perspectivas. Estamos en un momento que si es cierto que hemos mejorado tímidamente en cuanto a temas, en cuanto a factores o a algunos parámetros como el PIB, es cierto que seguimos en unas circunstancias económicas algo negativas, y que nuestra percepción en general de los españoles no es demasiado la hueña. Pero vamos a volver y a centrarnos directamente en los datos de consumo en España de 2010, que es lo que veníamos a estudiar. Bueno, pues para que veáis un poco el comportamiento, durante 2010 el consumo minorista en España, que al final es el que básicamente se utiliza para medir el consumo, ha disminuido un 1,7% respecto a 2009, que ya era una situación, digamos, 2009 negativa desde el punto de vista económico, pues también en el año 2010 hemos seguido por un mal camino. Este descenso de las ventas que hemos comentado de 1,7% ha traído también aparejado, de forma negativa, la destrucción de empleo en un 1,3%. Sin embargo, hay ciertas cosas que nos pueden chocar un poco, porque si nos fijamos en los datos del consumo en las grandes cadenas, vemos que ha aumentado un 1,8%, incluso en algunas comunidades, en concreto solo hay una en la que han crecido, pero bueno, también es llamativo. Castilla-La Mancha. Volviendo sobre todo al tema de las grandes cadenas y tratando de analizar un poco el porqué, lógicamente es sencillo en cierta medida explicarlo, y es que las grandes cadenas tienen más facilidad para jugar con los precios, para jugar con las ofertas y para jugar con sus márgenes. Han lanzado campañas muy agresivas para tratar de colocar sus stocks, sus productos en venta, han crecido esas ventas a pesar de que hayan podido obtener un menor margen en las transacciones. Sin embargo, en los comercios pequeños y medianos, en los comercios familiares no es tan fácil reducir ese margen, ya que si seguimos reduciendo el margen podrían incluso llegar a cerrar. ¿Hacia dónde vamos? Hemos visto unos datos negativos, si bien es cierto que en 2009 eran peores todavía, ¿hacia dónde vamos? Bueno, pues la verdad es que hemos visto en los últimos datos que va a haber una estabilización durante este año 2011 del PIB. Vamos a crecer o vamos a estar relativamente estabilizados en tasas muy moderadas, lo cual, viniendo de donde venimos, no es del todo mal. Por otro lado, ¿dónde van a estar los tipos de interés? Es muy importante para el consumo. ¿Van a subir y van a bajar? Bueno, pues el mercado ahora mismo, los analistas están descontando que este mismo año, tras los buenos datos económicos de las principales economías de la zona euro, como son Alemania y Francia principalmente, y sobre todo con el incremento de los precios tan espectacular que estamos viviendo en nuestros días, en gran parte acrecentado últimamente por todos los conflictos que estamos viviendo en Oriente Medio, en el norte de África, hace que los consumidores vayan a tener más difícil el acceso a la financiación, tanto empresas como particulares. Y no solo eso, sino que también ciertos pagos y ciertos costes de financiación, el primero que se nos puede venir a la cabeza serían las hipotecas, va a tener un coste mayor que tendremos que asumir. Con lo cual, vamos a tener una menor parte de renta disponible para dedicar al consumo. Volviendo un poco al tema de los precios que comentaba anteriormente en este punto, hay que comentar y hay que destacar nuevamente el tema de las materias primas. Combustible y energía principalmente, vemos que continuamente están aumentando los precios, la gasolina, la luz, lógicamente más presupuesto familiar o empresarial dedicado a estos factores, menos renta disponible. En línea y enganchado con esto, ¿dónde nos va a llevar en tasas de IPC? ¿Dónde van a crecer los precios de los bienes y servicios que compramos? Bueno, pues tenemos estimado, o los analistas en general estiman, que el IPC de los precios van a subir en torno al 2,5 o 3% en España. En un mercado donde los salarios están relativamente contenidos, donde cada vez hay más despidos, donde las pensiones cada vez son menores, lógicamente va a propiciar que el consumo no se recupere de la forma gradual que todos querríamos. Elevada tasa de paro, disminución de prestaciones por desempleo, disminución de las tasas de ahorro, porque vamos a tener que dedicar más a ciertos pagos, tanto derivados del IPC, como de hipotecas, como todo lo que hemos comentado. Eso nos va a afectar muy negativamente. Si bien es cierto que puede haber algunas discrepancias, puede haber algunas excepciones, en las grandes ciudades. Por ejemplo, Madrid, es cierto que puede asumir más población, como puede ser derivada de toda la reestructuración del sector de cajas, que pueden acabar localizadas en Madrid, y podría liberarlo en cierta medida. Pero, en modo general, no somos optimistas, el consumo para 2011 seguirá moderado, tímidas caídas o estabilización, y deberemos esperar a 2012 para ver tasas de crecimiento en el consumo, que nos llevan a ser más optimistas. Muchas gracias por vuestra atención, y nos vemos en la próxima conferencia.